...vuelta a esa pelota que va a tomar Valentini para el porvenir, se la quitó, le hambre la pide Sánchez, también la está pidiendo a Guzmán, le pasa el loco Enrique, viene para Guzmán, tapó el arquero, pesado Castro, gol, gol, de Banfield, lo hizo pesado Castro, Banfield 1, el porvenir 0. Gracias por ver el video